Y luego dicen que el menso es uno. ¿Qué? ¡No, mira! Era de suponerse. Y luego dicen que yo soy la bruja. ¿Qué es eso? ¡Nada! Eso, vamos a empezar con nada. Kiko, ¿me prestas tu pelota? No te presto nada. ¿Y mi pelota? Ahí está. ¡Se te van a caer! ¡Trapazo! Kiko, ¿me das mi palo? ¡Buena! ¿Me das mi globo? ¡Buena! ¡Buena! Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Mira, le dije buena y lo tomó muy a pecho. ¡Ja, ja, 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 ja. Toma para que se la rajes. ¿Y qué es el muco? ¡Chavo! ¿Cómo puedes equilibrar todo esto? ¡Muy fácil! ¡Deberías trabajar en un circo! Pues por eso estoy practicando porque cuando sea grande voy a trabajar en un circo. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Uno de los enanos! ¡No, chavo! ¡Chavo! ¡Ven! Tenía que ser el chavo del ocho. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. ¿Y ahora qué pasa? ¡Mami, me quiere pegar con el palo! ¿Cuándo? Dímelo. Dígalo. Fíjate que yo... Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. ¡Chusma! ¡Chusma! Pero la culpa de todo la tuvo Kiko. Sí, papi. Oye, ¿y por qué tú no dices nada cuando te pegan? Porque es muy difícil hablar con los dientes aflojados. Ah, ¿sí? Ah, sí, ¿verdad? Tenme aquí, chavo. Sí. A ver si es posible hablar con el coco sacudido. ¡No, no, 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 no! ¡Deme mi cubeta! ¡No, sí, está! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! Sábado Tremont.